buenos días buenas tardes buenas noches tengo por aquí un modelo meteorológico que no sé muy seguro no es es muy simple pero me sirve para para pasar las clases 20 comentario muy importante modelo meteorológico bueno class modelo meteorológico no pongo tilde porque el lenguaje no acepta tilde porque yo no sepa poner tilde que a lo mejor no sé venga vamos a tener tres datos la ubicación una lista de temperaturas y una lista de lluvias vale entonces al crear el objeto pues va a tener la ubicación que va a ser la ubicación que yo le pasa al crearlo va a tener una lista de temperaturas que son las temperaturas que yo le pasa al crearlo y va a tener una lista de lluvias que van a ser las lluvias que yo le pasa al crearlo hasta aquí fácil una cosa que tengo que explicar que hay gente que no lo tiene claro las tabulaciones son con la tecla tab que está a la izquierda vale y esta función la definición de la de la clase está dentro de la clase vale y este es el código que está tabulado dentro del código de la definición vale ahora si yo vengo aquí es para definir otra función otro método vale venga predecir temperatura de mí mismo lo que hace es calcular el promedio tampoco se se enrolla mucho ahora si ser temperatura es que decir que si existe vale la lista si no existe la lista lo dice que no hay datos ahora ten promedio pues es la suma de la lista de temperatura voy a hacer una cosilla vale ahora explico por qué he puesto el texto más pequeño para la pizarra a lo mejor me sirve grande pero para esto no vale a lo mejor está mejor que lo veáis entero que no tengáis que estar con el vídeo luego para adelante para atrás venga aquí me falta el ser bueno pues la temperatura promedio es la suma de la lista de temperaturas tendrá la longitud vale entonces me va a imprimir print f comillas la temperatura prevista es el punto ubicación es otra cosilla que voy a hacer que creo que va a venir bien esto lo que quería enseñar para que me como no me cabe creo que no me va a caber si pongo una barra invertida lo que ponga después forma parte de esta línea vale lo cual está muy bien para eso que estamos haciendo vale ahora vengo aquí si no existe la lista de temperaturas digo que no hay suficientes datos por ejemplo vale ahora predecir lluvia lo mismo si existe la lista de lluvia entonces la probabilidad de lluvia va a ser igual a la suma de todas las lluvias dividido la longitud de la lista de lluvia por la media vale ahora esto es nuevo estado lluvia va a ser igual a atención lloverá si la probabilidad de lluvia es mayor de 0,5 y si no no lloverá vale la otra forma de escribir el if sin escribir tantas lluvias y ahora print f en self.ubicación se prevé que estadounidia ala claro ni litro por metro cuadrado ni nada pero bueno la idea es estudiar print no hay suficientes datos ya está bueno voy a crear una función que se llama mostrar predicción que lo único que hace es llamar a la función predecir temperatura y predecir vídeo ala y ya puedo hacer el programa principal esto es la clase repasamos ubicación lista de temperatura lista de lluvia si hay datos en temperatura hago la media y lo imprimo si no digo no suficientes datos si hay lluvia hago la media que es una variable intermedia detecto que decidirá lloverá o no lloverá si la probabilidad de lluvia es mayor que 0,5 si no no hay datos y no funciona un método para imprimir los dos y ahora temperatura anteriores de estepona por ejemplo pues yo que se 20 21 22 19 14 16 18 20 por poner algo y lluvias anteriores pues false esas que no llueve true false true false true vale y ahora el modelo climático va a ser un objeto de la clase modelo meteorológico en estepona por poner algo con las temperaturas anteriores que ya voy a metirlo lista y la lluvia anterior y ya está y llamo el método modelo punto mostrar predicción predicción ya está ve que cosa que bonito ha quedado mira que bonito vamos a ejecutarlo ve voy a hacer otra más me gusta vale ah esto está mal uy el salto de líneas está regular bueno ahora mismo yo ya funciona no le voy a dar más vuelta vale pero es que aquí me falta una cosa que voy a decir lo que me falta que aquí lo que me falta es una f para que sea el formato que tiene que mostrar vale venga otra ahora me sale el formato me sale con tres decimales ahora como bien me da 50% voy a poner que llueva un día más vale por probar yo verá mira yo tenía un modelo a mí lo que me importa la programación en todo objeto y la clase vale un método y la verdad es que es muy fácil y que está encasulado es lo más importante quiere decir una vez que yo sé que tengo un modelo meteorológico le pongo la población como tenía que calcular la temperatura y como tenía que calcular la lluvia y lo importante del modelo es esto vale claro este es el cálculo más simple que puedo hacer que es hace la media ok ahora ya puedo hacer algo más complicado vale es algo mucho más complicado pero ahí está el kit de la cuestión vale ya veremos cuando lleguemos a la parte de la IAS como podemos hacer cosas más chulas con datos de verdad ya no te abandona no te abandona